La tasa representativa del mercado cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza 3.082 pesos con 45 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio cierra la semana estable. Hoy se cotiza 2.948 pesos y se compra 2.740. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 24 centavos la libra. El euro cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 3.513 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotizan 263 pesos con 51 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza en 59 dólares con 19 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 12,60 centavos de dólar la libra.